Seguimos con Buen Día y precisamente vamos con un segmento muy bonito porque sabemos que cada prenda tiene su estilo, tiene su hechura y sus características particulares. Hoy queremos dedicar este segmento a una prenda que no debería faltar en su armario porque además es tan versátil y es atemporal. Usted la puede utilizar hoy y dentro de seis meses y dentro de un año o el tiempo que usted así lo desee. Le hablo de los chalecos, pero esta vez vamos a hablar de chalecos tejidos con lana. Así que para eso nos acompaña hoy la asesora de imagen, Daniela Quiroz, a quien hoy saludamos. ¿Qué tal, Daniela? Hola, Thais. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por tenernos acá una vez más. Gracias a vos por acompañarnos. Hablemos de las características principales de los chalecos que vamos a ver en pocos minutos. Sí. Bueno, como dijiste, es una prenda súper versátil y es una prenda que rescatamos de los armarios de los años 80s y 90s. Entonces, es como una prenda que nos transporta mucho a esos años. Últimamente las tendencias de 80s y 90s están súper, súper vigentes. Entonces, como decís, es una prenda que fijo tenemos que tener en nuestros armarios. Hoy les vamos a enseñar varios tipos de formas, colores y que tienen un poquito de detalle. Excelente. Aquí estamos viendo entonces, bueno, que el chaleco, la Modelo lo está utilizando con una blusa manga larga y de hecho una blusa diferente en cuanto a tela y estilo del chaleco. Exacto. Sí, en esta primera combinación que vemos con Kimberly, lo que hicimos fue tomar como base el color del chaleco, que es coral. Entonces, lo estamos combinando con una blusa tipo camisera. Es muy fresco y juvenil este look porque la tela de la camisa es muy fresquita. Entonces, agarramos como base el color coral y le ponemos una blusa en estampado que vaya con la misma gama de color. También, Kimberly, como es un poquito alta, entonces lo que hacemos es combinarlo con una falda tipo lápiz ajustada para que esté el look balanceado. ¿El detalle que tiene en los lados es un detalle nada más de decoración o sí se puede realmente ajustar? Sí, eso iba también. El detalle que tiene este chaleco en particular lo podemos usar para ajustarlo un poquito más o si lo queremos usar más holgado según el gusto de la persona. Claro, si la persona quiere ahí ajustar un poquitito el lado del lateral ahí en el costado puede hacerlo entonces. Ahora, ¿estos chalecos vienen una sola talla o vienen por talla? Hay unos estilos que vienen por talla y hay otros que son unitalla. De hecho, ahorita vamos a ver uno que es unitalla, entonces le hacemos ahí como un truco para que sea también... Para que se vea para usted. O sea, que si es unitalla, es decir, lo pueden utilizar las mujeres que así lo deseen de diferentes contexturas, pero evidentemente si uno le pone ahí el toquecito lo puede ajustar mejor. Exacto. Este segundo look que vemos con Carla lo que hicimos es usar una misma gama de color, entonces logramos un look monocromático pero con diferentes texturas. Y lo que quisimos hacer con el collar es como romper un poquito como con el look monocromático y le agregamos un poquitito de color. Esta blusa también es camisera como vimos en el primer ejemplo, pero esta es de mezclilla, una mezclilla delgadita de chambray. Y es perfecto para días como hoy que amaneció como un poquito más frío, entonces es una opción un poquito más abrigada. Qué lindo, sí, porque como usted dice, puede servir para esto. He notado que el vestuario anterior y este vienen con blusas manga larga, siempre que utilizamos chaleco recomienda que tenga la blusa manga larga. No necesariamente, ahorita les vamos a enseñar otra opción, sí, como para darles a las chicas y a las señoras en casa diferentes opciones de uso. Claro, porque también uno piensa, si me gusta el chaleco, pero tal vez no lo quiero combinar con blusa manga larga, ya vamos a ver más adelante que Daniela trae otra alternativa. Pero como les decíamos, esos chalecos son tejidos, son de lana, entonces tienen esta particularidad, ¿verdad? Que usted puede, por ejemplo, como en este caso, hacer la combinación con una blusa de una tela distinta y además un short completamente distinto, ¿verdad? Exacto. Este tercer look que vemos a Marce, lo que quisimos hacer fue una combinación un poco más casual, no tan informal como las primeras dos chicas que vimos, sino acá jugamos más con tonos neutrales, un poco más sobrio por el uso del beige, el café, el negro. También los accesorios acá son un poco más sobrios, los aretes son un punto focal definitivamente. Y en este look en específico, como ven, la blusa, el estampado es fuerte. Entonces, aquí el chaleco más bien sirve como un complemento, no como la prenda clave del atuendo. Como la prenda básica, ¿correcto? Si no, más bien es como el complemento que usted decía y lo hace muy bien, porque a pesar de que es de lana, combina perfecto con las telas y con las texturas. Exacto, al usar con una misma gama de color, entonces ahí es como que todo se va a ver bien junto. Correcto, qué importante eso, porque a veces entre tanto, ella tiene animal print, que eso ya es decir mucho, ¿verdad? Es bastante pesado. Exacto, entonces con el chaleco le bajamos un poquito. Exacto, excelente, muy linda también se veía la modelo. Le decíamos anteriormente que usted puede hacer esta combinación de chalecos sin blusas manga larga. Y este en especial que vamos a ver es un chaleco distinto, porque es largo y se presta para que usted lo utilice a momentos un poquito más, en momentos más formales, por así decirlo. Exacto, este look de esta combinación de Merce, bueno, usamos la combinación infalible, el blanco y el negro, ¿verdad? Sí. Logramos una combinación súper elegante y aquí, a diferencia de la combinación que vimos con Marce, el punto focal definitivamente de este atuendo es el chaleco. El chaleco con el estampado de pata de gallo, este es como, este es el que te decía que es unitalla, entonces es como un poquito más holgado y lo combinamos con una blusa cuello tortuga ajustada y un jeans un poco más ajustado para lograr un balance. Y también el cuello tortuga nos va a ver, nos va a hacer vernos estilizadas y esa es la opción que te decía que no necesariamente siempre tiene que ser con manga larga, podemos usar una manguita corta, en este caso es un tirante ancho, entonces se sale solo el cuello y se ve súper elegante. Voy a quedarme en este chaleco para hacerte esta consulta, como es un estampado al igual que el animal print de tigre, cebra, ¿verdad? Este estampado en específico al ser tan llamativo, no sé qué tanto podría competir, por ejemplo, con otra combinación, por ejemplo, un pantalón rojo, un pantalón amarillo o no sé, ¿verdad? Creo que tal vez usted lo hace blanco y negro porque da la sensación de más armonía. Ajá, exacto. Bueno, sí, como decís, lo hicimos así para que fuera más armonioso y se viera sobrio dentro del, como el estampado que es tan llamativo, pero sí, las chicas se atreven a ponerse, por ejemplo, el pantalón que andas vos, se ve súper bien con una combinación de blanco y negro. Como algo más vino. Ajá, pueden ser como tonos un azul, un verde esmeralda, puede funcionar súper lindo, un vino también puede funcionar, entonces le agregamos color para que no sea monocromático, pero aún así el look no va a quedar tan llamativo, entonces logramos tener un balance. Nos quedamos también aquí porque menos es más y vean ustedes que el mismo, el mismo accesorio que coloca Daniela no hace ver un vestuario cargado, que es una línea muy delgada, ¿verdad? Exacto. A veces uno quiere que ve el collar tan lindo, que ve los aretes tan lindos, que las pulseras, bueno, hasta el reloj, que es un accesorio, ¿verdad? Entonces ella hace esta combinación, elige cuidadosamente el collar, porque no solamente tiene un estampado fuerte el chaleco, sino una blusa con cuello alto. Sí, el collar en realidad es bastante grande, pero al tener el cuello tortuga alto, ahí nos hace que logremos, como decís vos, que no se vea cargado, sino que se vea muy elegante por el tipo de corte del cuello. Sí, excelente, entonces ahora, ella evidentemente pues no trae aretes, si la persona quisiera utilizar unos aretes grandes y eliminar el collar, podría ser otra alternativa. Se vale también, sí, define. ¿Cómo deberían ser los aretes en este caso? Si vamos a usar un collar grande, la recomendación son aretes pequeños o al bebé, si queremos un collar, unos aretes, perdón, un poquito más grandes, como los que vimos de Marce, que tenía unos aretes un poco más notorios, no se le pone collar, o se le pone como algo delgadito, o una pulsera delgadita, que sea como apenas un detallito. Excelente, bueno, ya eligió su favorito, yo ya tengo el mío, es que en realidad el penúltimo que vimos con Animal Print me encantó también. El de Marce. El de Marce estaba precioso, en realidad todos, ¿verdad que sí? Así que si usted desea información, yo le voy a dar un número de contacto de Daniela Quiroz, que por cierto, ella es una mujer emprendedora, junto a su mamá, junto a su hermana, es una empresa familiar, así que si usted las contacta, estaría apoyando a una empresa costarricense. Vea, usted puede llamar al 4001-0661, pero también puede encontrarlas en Instagram, como hija-de-tigre. Ahí las busca, hija de tigre, sale pintada. Exacto. Así que saludos a todos allá.